Música 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 Docentes pertenecientes a los subsistemas de Telebachillerato Comunitario de Educación Media Superior de Chiapas confían que la buena intención del gobierno del estado de haberles liquidado al menos 3 de 20 quincenas que les adeudan permitirá que en los próximos días estén recibiendo el total del pago a estos trabajadores de la educación aseguró en entrevista Henry Ruiz Alegría, vocero del comité representativo de los docentes al servicio del telebachillerato los trabajadores quienes venían realizando una serie de manifestaciones y protestas ante la difícil situación laboral por la falta del pago de sus sueldos, material didáctico, curso de actualización docente y otros recibieron dos cheques que dan un total de 12 mil pesos en las instalaciones de la Coordinación Estatal de Tecnologías Educativas, las CETES los más de 600 profesores quienes al principio del inicio escolar 2017-2018 se declararon en paro de actividades debido a que venían laburando sin percibir salarios desde hace varios meses anunciaron que volverán a sus zonas de trabajo para retomar sus actividades educativas con los estudiantes de las comunidades indígenas del estado de Chiapas con información de Harold Flores, para TV Noticias, el momento de cuarto poder, informó Carlos Burguete El Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas dio a conocer que durante el primer semestre de este 2017 el número de feminicidios creció a comparación del año pasado al respecto, Geli Pacheco, coordinadora de Voces Feministas e integrante del Frente Feminista de Chiapas expuso que se han registrado 201 muertes violentas, 58 feminicidios consumados y 79 tentativas de feminicidios La también integrante de la Red Colectiva Ciudadana para la Prevención de la Violencia Feminicida destacó que el 18 de noviembre se cumplirá un año de que la Secretaría de Gobierno a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM declaró la alerta de violencia de género contra las mujeres en los municipios de Comitán, Chiapa de Corzo San Cristóbal y Tapachula, además de Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores sin embargo, poco se ha avanzado al respecto Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López El delegado del Parlamento Indígena, Mario Centeno Guerrero destacó que se han coordinado para entregar en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas insumos como medicamentos y material quirúrgico en zonas marginadas de Ococingo, Altamirano, Oshuc, Chilón y Maravilla Tenejapa le fue entregada una buena dotación a la Clínica de Salud de 20 camas a la cabecera municipal de Ococingo de igual forma, se benefició con una enorme cantidad de estos medicamentos a una comunidad de este municipio que se llama Amador Hernández, en el cual recibieron apoyo de medicamentos de parteros, despensas, colchonetas, ropa y útiles escolares Centeno Guerrero excernó que se espera que en los próximos meses también aterrice otro apoyo de insumos para los pueblos indígenas y para eso se encuentran trabajando en coordinación con el Cuerpo Diplomático de los Derechos Humanos de la ONU Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López La Comisión Especial para la Reconstrucción de Chiapas del Congreso del Estado aún no cuenta con una cifra específica requerida para la ayuda a los damnificados por el sismo en Chiapas del pasado 7 de septiembre que el Fondo Nacional de Desastres Naturales habrá de destinar al respecto Precisó que existe un avance en torno al tema toda vez que el Congreso de la Unión discutirá en la parte del presupuesto de egresos las partidas que son vitales en torno a las necesidades que tienen los chapanecos y otras entidades afectadas por el terremoto del 7 y 19 de septiembre Con respecto al techo de endeudamiento de 950 millones autorizados al Ejecutivo Local La Comisión aclaró que los legisladores locales no autorizaron esta partida sino que dieron la opción al Ejecutivo Estatal para que pueda o no tener un fondo para estos menesteres Con información de Harold Flores para TVO Noticias al momento de cuarto poder informó Carlos Burguete Protección Civil del Estado reporta que no se han registrado daños a consecuencia de las réplicas que suman ya alrededor de 9 mil registradas luego del sismo de 8.2 grados en el estado de Chiapas informó el director de emergencias René Fabián Arevalo Dijo que esta dependencia desde los primeros días luego del terremoto instaló mesas de atención a la sociedad en general en las cabeceras municipales de los 122 municipios por instrucciones del Ejecutivo Estatal Fabián Arevalo agregó que desde entonces brigadas de personal de protección civil del estado realizaron recorridos para emitir dictámenes de riesgos y actualmente han recibido reportes de personas que estuvieron fuera de la ciudad y que están regresando a sus viviendas pero ya son mínimos los registros indicó el funcionario por su parte el titular de desarrollo social del ayuntamiento de Tuxela Gutiérrez Roger Vidal Cáceres Rodas refirió que en la capital durante la etapa de entrega de tarjetas para la reconstrucción se han entregado alrededor de 750 tarjetas con un monto de 15 mil pesos en esta primera etapa que culminará el próximo lunes se esperan entregar 1.457 tarjetas del gobierno federal a través de Bansefi con información de Harold Flores para TV Noticias el momento de cuarto poder informó Carlos Burguete la etapa de limpieza luego del día de muertos comenzó en los panteones de la capital chapaneca por el momento solo se recoge la basura de los visitantes arrojadas en pasillos y tumbas el lunes comienza la recolección de las flores se prevé levantar unas 60 toneladas de residuos restos de comida, envases de refrescos, bolsas de plástico, entre otros desechos estaban entre los pasillos y las tumbas tanto en el panteón municipal como en el jardín San Marcos había ya contenedores metálicos con más de 2 toneladas de basura en las primeras 2 horas de recolección los administradores de los panteones aclararon que las flores no se tocarán por el momento será la otra semana, probablemente el lunes cuando comience el retiro de las flores secas si las quitamos antes la gente se molesta, se dijo el director de mercados y panteones de Tuxla, Wagner Escobedo dijo que el 1 de noviembre llegaron unas 5 mil personas al panteón municipal y más de 38 mil el día 2, es decir unas 43 mil visitantes mientras que en el jardín San Marcos fueron 4 mil el día 1 y 15 mil el día 2 es decir unas 19 mil personas sumando solo estos dos camposantos la cifra es de 62 mil visitantes en promedio cada familia dejó un kilo o más de basura por lo cual se estima que habrá más de 60 toneladas de residuos en los camposantos de la capital chiapaneca para TVO Cuarto Poder, Avisaín Ale tumbas que datan de 1860 y 1900 de un estilo barroco que se encuentran tallada en piedra y en mármol son las dos criptas más viejas con las que cuenta el panteón municipal estas serán protegidas para evitar que se sigan dañando y puedan seguir siendo admiradas por las futuras generaciones lo anterior fue dado a conocer por el director de mercados y panteones Wagner Escobedo Ortega al señalar que buscan protegerlas de las lluvias o cualquier otro fenómeno natural que se pueda dar en Tuxla Gutiérrez toda vez que son de un gran valor cultural para los capitalinos explicó que el material que utilizarán para proteger los mausoleos serán a base de lámina de zinc y estructuras metálicas para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López el padre trabaja día y noche para poder pagar el costoso tratamiento de su pequeña Keila quien tiene un diminuto orificio en el cerebro el cual le desencadena crisis convulsiva esporádicamente su madre no puede trabajar por cuidar de ella y de su hermanita la familia solicita ayuda a quien pueda donar ya sea en efectivo o la medicina que la menor requiere Keila nació hace 8 años desde los 4 meses de edad le detectaron un problema en el cerebro tiene un pequeño orificio dice Surley y su madre los doctores le advirtieron que en cualquier momento llegaría la crisis y lo temido ocurrió desde los 5 años Keila comenzó a padecer epilepsia generalizada que le produce déficit cognitivo desde muy pequeña comenzó con tratamiento permanente de Kepra y Frisium solo tenemos seguro popular me dan la consulta gratis pero los medicamentos no los tienen y debemos comprarlos aclara Surley entrevistada vía telefónica Diego Alonso el papá de Keila trabaja de día en un restaurante y de noche como repartidor sumando los dos sueldos no logra ganar más de 8 mil pesos mensuales y debe gastar más de 6 mil 500 en las pastillas Keila es hiperactiva pero cuando cae en su crisis tarda hasta 15 minutos en reaccionar la última vez la convulsión duró 45 minutos sin parar en esos momentos las venas de las manitas y piecitos de Keila se tensan a punto de reventar dice el padre angustiado y en su desesperación volteó a la sociedad y subió el video de su hija a las redes sociales para pedir ayuda seguro de contar con la ayuda de la gente de buen corazón Surley y Diego dan su número de cuentas saldazo oxo 47 66 84 08 55 58 71 97 a nombre de Diego Alonso Segura Canul papá de Keila también dan sus teléfonos para mayor información 9 97 134 46 255 y 9 97 104 59 59 ayúdalos para TVO Cuarto Poder Avisaín Alegría Eduardo Ramírez Aguilar reconoció la importante labor del obispo Felipe Arismendi Esquivel al frente de la diócesis de San Cristóbal de las Casas un luchador y defensor de las causas justas sobre todo de los pueblos originarios de Chiapas dijo y es que Ramírez Aguilar comentó que independientemente de su labor sacerdotal en la vida diosesana el obispo Felipe Arismendi fue un gran conciliador y mediador entre los pueblos originarios y las autoridades un gran promotor de la paz, la justicia y la defensa de los derechos humanos no solo de los indígenas sino de los más necesitados señaló Eduardo Ramírez al tiempo de hacer una referencia del invaluable trabajo que realizó el obispo emérito junto a otros líderes religiosos a favor de la tolerancia religiosa en Chiapas para TVO de Cuarto Poder Ricardo López El presidente Enrique Peña Nieto anunció el descubrimiento de un yacimiento de petróleo y gas asociado en el estado de Veracruz que representa el hallazgo más importante en campos terrestres en los últimos 15 años explicó que se trata del yacimiento Isashi 1 y estudios iniciales indican que tiene un volumen original de más de 1.500 millones de barriles de petróleo crudo que podrían representar reservas totales de alrededor de 350 millones de barriles de reservas en tanto Pemex indicó que el hallazgo fue con la perforación del pozo Isashi 1 72 kilómetros al sur del puerto de Veracruz y cerca de Cozomaluapan cuyo volumen es similar a los descubrimientos reportados hace un par de meses por empresas privadas con el pozo Sama 1 el presidente de la república refirió que Petróleos Mexicanos es una empresa más productiva y eficiente todo ello dijo a partir de la reforma energética y está en condiciones de competir con cualquier otra en su tipo con información nacional para TVU Noticias el momento de cuarto poder informó Carlos Burguete Ponte en línea con cuarto poder ingresa a www.cuartopoder.mx encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más suscríbete a nuestro canal encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento y no te olvides de nuestras redes sociales Twitter, Facebook, Instagram o Periscope también las puedes encontrar y la versión impresa tu diario vivir